Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la rinorrea, mucosidad en la nariz, con algunas molestias. Hay que platicar de las causas, factores, porque, pues, de pronto aparece esta indisposición, que es tan incómoda. Vamos a resolverla utilizando recursos naturales. Bien, pues la rinorrea es una secreción acuosa, mucosa, de los orificios nasales. Consecuencias de una rinitis alérgica o una congestión producida por un resfriado, si es un resfriado. Puede ser una inflamación leve de la nariz, puede relacionarse con otras afecciones, incluso del oído, de las vías auditivas, de la garganta. Es una congestión nasal, resfriado común o alergia. Hay que tomar en consideración que durante este proceso, cuando se cursa rinorrea, el riego sanguíneo es superior al normal en la zona de la nariz. Hay congestión, pero también tenemos presencia de más riego sanguíneo, más sangre. Por eso es tan fácil que al sonarse la nariz, uno padezca de hemorragia nasal. Bien, es importante en otras circunstancias, no solamente atender los problemas, problemas, pues digamos físicos, ¿no? Alguna alteración de nuestra salud. En ocasiones no detectamos, ¿no? Las señales son muy tenues, muy vagas. Por ejemplo, cuando existe la bulimia. Es un problema, la bulimia, que en ocasiones está generando que la persona vomite, ¿no? De manera voluntaria. Entonces se afectan las fosas nasales, se irrita la garganta. También se irrita, se ulcera. Y todo esto, pues, está generando más disturbios. No solamente afecta a nuestra nariz, afecta a nuestro esófago. Sí, se llama bulimia cuando uno voluntariamente vomita después de haber comido en exceso, ¿no? Con abundancia. Y es que hay que considerar este punto, ¿no? La importancia que se le concede al aspecto físico en la cultura occidental influye para que muchas personas se sientan descontentas de su imagen. Pues tiene que ver la comercialización, ¿no? Que a veces, pues, excede en cuanto a los beneficios que pudiera tener un producto. Exageraciones, ¿no? Constantemente vemos mensajes, escuchamos. Pues también. Esto altera una realidad que debemos de considerar. De comercio, ¿no? Pero a veces no la creemos. Y entonces es ahí cuando incurrimos en buscar una imagen que es un estereotipo comercial, ¿no? Que es para atraer a los clientes. En el cual nos muestran un modelo ficticio, engañoso, alterado de algunas personas con supuesto éxito, ¿no? Con mucho reconocimiento. Y, bueno, pues, nos las dibujan o las muestran, pues, delgados, ¿no? Atractivos, jóvenes, vigorosos. El problema es de que, pues, son imágenes comerciales y no debemos nosotros de emular, de tratar de imitar. Porque es muy común en la gente en formación, o sea, gente que está creciendo, adolescentes mayormente, sobre todo, les impacta mucho este tipo de modelo de vida que es comercial, ¿no? Bueno, en la realidad, pues, la gente exitosa no tiene este tipo de imagen. Bueno, hablo de éxito real, no de éxito de imagen. El éxito real, pues, tiene que ver con personas que no tienen ese tipo de perfil que se muestra exageradamente perfeccionado. Pues, tiene que ver con imágenes arregladas, ángulos que se busca que sean muy estéticos. La realidad es otra, ¿no? La situación es que mucha gente que está en formación, deseamos, por ejemplo, los adolescentes, sobre todo ocurre con las mujeres, creen que esto es una realidad y entonces se abocan a copiar el modelo para tener ese resultado que nos están mostrando como real, que vemos que no lo es, ¿verdad? Y entonces ahí está la situación, ¿no? Son modelos, son montajes, son fotos retocadas, no existen en la realidad. Esa es una cosa, ¿no? De ninguna manera puede considerarse un ideal. También hay que considerar que hay una subestimación a las personas cuando se les condena al éxito, al fracaso, tan solo por sus aspectos, por su aspecto, ¿no? Entonces, pues, el aspecto es una de las características más determinadas genéticamente y por lo tanto menos controlable. sea talla y peso, ¿no? Se puede controlar, se busca tener un aspecto saludable, pero un aspecto idealizado, una forma soñadora. Y es ahí donde está la situación, ¿no? De que mucha gente cree las soluciones que nos están dando para alcanzar ese estándar. Nos dicen que dietas milagrosas, que operaciones de cirugía estética, que productos de belleza y ropa, bueno, lo que portan estas modelos, que si las vemos fuera de los lentes, de las cámaras o de los videos, vamos a ver que son extremadamente delgadas. O sea, los que vemos en desfiles, en la realidad se ven muy diferentes con un aspecto que realmente no es envidiable, no saludable. Son exigencias, hay ellas, ¿no? Correcto. Pero no es nuestra situación. Entonces aparece la bulimia, que es que uno come mucho y luego acude a vomitar y luego da tristeza, da frustración, en fin, una situación que hay que atender. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos platicando acerca de la bulimia también, ¿no? Es importante. Sobre todo porque aqueja a muchas jovencitas. Hay diez veces más probabilidades que le acontezca a una jovencita que a un varón. Entonces vale la pena atenderlo, porque pues tenemos que atender debidamente una situación que a veces pasa muy disimulada. Nos damos cuenta hasta que la situación ya se agravó. Entonces pues vamos a mirar qué soluciones tenemos para evitar que haya este tipo de desorden alimenticio. nuestra queja más frecuente es sobre la grasa que se acumula en mayor proporción en nuestros cuerpos desde la pubertad. Esto origina una distorsión de la realidad que nos obliga a tomar alternativas drásticas como el caso de la bulimia. Bueno, veamos qué significa la palabra para comprender un poco más. Significa la bulimia que es del griego hambre de buey. O sea, hambre exagerada. Es un desorden alimenticio. Se va a caracterizar por episodios secretos, ¿no? Lo ocultan. Después les da pena. Un episodio secreto de excesiva ingestión de alimentos seguidos por métodos inapropiados para controlar el peso. Lo que se busca. Pero incorrecto, ¿no? Entonces buscan también el vómito autoinducido. Abuso de laxantes, abuso de diuréticos, realización de ejercicios demasiado exigentes para su cuerpo. En el 70% de los casos este trastorno se acompaña de anorexia. O sea, no quiero comer, no voy a comer. Aunque el 30% se manifiesta como bulimia pura. O sea, solamente bulimia. Entonces, hay un rechazo pero también atracones, Así vamos a llamarles porque son unas comilonas tremendas, ¿no? Hay gente que ha llegado a superar en un día lo que son 25 mil calorías, imagínense. Algunos han muerto por dilatación aguda del estómago, aunque son los menos. pero hay que tomarlo en cuenta, ¿no? El acceso de bulimia o atracón, se lo puede llamar así, atracón, se inicia con una sensación de hambre voraz, incontenible, con preferencia por los dulces y otros alimentos de alto valor alimenticio. Bueno, sencillamente, pues, la persona ya está en una mala tendencia, ¿no? de salud. Tiene que ver con la incorporación de la mujer, vamos a buscar alguna explicación a todo esto, ¿no? Se incorpora la mujer al mundo laboral, es un factor social actual que está rompiendo con los aspectos tradicionales, ¿no? Antes se sentaba uno a la mesa para comer o cenar en familia, pero ahora los niños aprenden a comer mal, van al refrigerador y toman lo que quieren. Entonces, las costumbres dietéticas pues están pésimas. Lo malo de esto es que la siguiente generación va a aprender de los niños que están aprendiendo a comer mal y van a transmitir este tipo de conducta errónea para alimentarse. También tiene que ver la importancia que se le concede al aspecto físico en la cultura occidental o la cultura que estamos emulando, que la gente empieza a sentirse descontenta con su imagen. No se acepta. Entonces, trata de buscar otro tipo de imagen adoptada, digamos, vamos a decirle, lo cual nunca se va a lograr. Buscamos una belleza que ha sido vendida, ¿no? Se le han mostrado y se le dice, mira, para que estés como esta persona debes de comer esto, utilizar esto. Bueno, es una sociedad de consumo. Lo que estamos buscando, desde luego, es evadir esta situación si queremos buscar una vida sana. y vamos a buscar si queremos adelgazar otros recursos, vamos a mencionar algunos, pero de manera natural, ¿no? Aquí tiene que participar mucho el paciente, pero hay que darle las ayudas necesarias y en el volario hay muchas ayudas, no hay problema. Bien, vamos a darle la voz a Jazmín Rodríguez. Adelante, te escuchamos, bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, en este caso estamos platicando de la faceolamina, que es un suplemento que es indispensable en los tratamientos de pérdida de peso. Sobre todo cuando nos cuesta mucho trabajo eliminar los carbohidratos. Hay personas que se les hace muy difícil eliminar o por lo menos disminuir un poco el consumo de bebidas gaseosas, de dulces, de pan, arroz. Bueno, este tipo de alimentos, además de que contienen un alto contenido en almidón, pues también tienen muchísima azúcar. Entonces, incluso hay personas que son diabéticas que se les cuesta mucho trabajo dejar el azúcar. En estos casos, la faceolamina, pues es excelente, ya que va a ejercer un mecanismo de bloqueo de grasas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues cuando nosotros ingerimos carbohidratos, estos son digeridos por nuestro sistema digestivo gracias a la acción de una enzima que se llama alfamilasa. Esta enzima se encarga de cortar estos carbohidratos, de hacerlos más pequeños para que sean fáciles de asimilar por nuestro cuerpo y así pues podamos utilizarlos, pero cuando tenemos un exceso de carbohidratos, este exceso lo almacenamos en nuestro cuerpo en forma de grasas. Es cuando nosotros pues notamos que ya se nos están haciendo las llantitas, ya notamos que estamos un poco más robustos, pues es porque tenemos grasa almacenada. Y bueno, la faceolamina en estos casos resulta muy interesante para adelgazar porque inhibe la acción de esta enzima alfamilasa. Entonces, estos carbohidratos ya no se forman en partes más pequeñas, son más fáciles de absorber. Por lo tanto, pues la cantidad de carbohidratos que nosotros estamos ingiriendo y que realmente están siendo asimilados, no se forman ya en reservas de grasa, ya no se quedan ahí almacenados en nuestro cuerpo. Pero bueno, esta sustancia realmente no es de última generación, no es un invento, realmente es una sustancia natural, la faceolamina, que se obtiene de los frijoles o de las alubias blancas. Y si usted quiere utilizarlo, pues puede tomar una, bueno, vienen en cápsulas, en estos casos se pueden tomar antes de las comidas principales, media hora antes para que tenga tiempo pues de inhibir la acción de esta enzima y así podemos dejarla actuar para bajar de peso considerablemente. Y por supuesto, debe tener en cuenta que además de este suplemento también es importante que usted haga ejercicio, tenga una dieta equilibrada, una dieta sana. Si a usted le cuesta mucho trabajo o no tiene tiempo de hacer ejercicio, bueno, pues por lo menos por las mañanas realice unos estiramientos para que su cuerpo, pues sus músculos más que nada puedan estirarse. Y esto es muy importante ya que alrededor del 73% de la población mexicana padece hoy en día de sobrepeso. Los hábitos muchas veces que tenemos o heredamos pocas veces son saludables. En estos casos, pues la obesidad no solamente nos hace ver mal físicamente, sino que además podemos tener enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias como el asma, apnea del sueño, diabetes o incluso hipertensión pulmonar. Bueno, además de que el 80% de las personas que se someten a estos tratamientos de pérdida de peso no tiene, no tiene, bueno, fracasa. No fracasa. Es por eso que en estos casos la suplementación, en este caso, pues la fasciolamina es una excelente opción que inhibe los efectos de estos alimentos altos en azúcares. También puede reducir la absorción de estas calorías hasta en un 60%. Entonces, es un aliado para que no tengamos esta acumulación de grasas y además también nos va a ayudar y a contribuir a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. Cerca de un 10%, por lo que vamos a mejorar nuestra salud cardiovascular, nuestros problemas de hipertensión y además también podemos ocuparlo a las personas que tienen diabetes, diabetes mellitus, que actualmente pues es una enfermedad que muchas personas en el mundo padecen y esto normalmente se debe a una mala alimentación. Entonces, la fasciolamina podemos utilizarlo como apoyo en la pérdida de peso en casos de colesterol y triglicéridos y sobre todo personas con diabetes con dificultad de dejar estos alimentos llenos de azúcares. Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando de cómo atender una situación en la cual la persona pues siente una hambre desmedida, ¿no? Hay que ver las causas, ¿no? Generalmente sin satisfacción con su figura porque pues piensa que otros modelos de belleza, de atractivo son reales. Realmente, ¿no? Pues son imágenes pues creadas artificialmente para seducir al comprador. Necesitamos tener un poco más de criterio, sentido común para entender que eso nos va a llevar a una irrealidad también. Vamos a criticar bastante nuestra salud en aras de algo que realmente es inexistente, no tiene caso. ¿Verdad? Pero pues en la gente en formación esto aún no ha quedado muy claro y habrá que recalcárselo, ¿no? Y ayudarlos porque se vuelve una obsesión o todo o nada, ¿no? Generalmente cuando uno dice esa expresión de todo o nada pues es nada y aquí pues la pérdida de la salud sí puede dejar secuelas, ¿no? consecuencias. Tenemos que apoyarnos, ¿no? Bien, a veces lo que sucede es que pues se crean daños, ¿no? Por ejemplo si ulcera a la persona su esófago su nariz también se ve muy agredida también muy irritada y pueden aparecer pólipos o realmente tiene dificultad respiratoria los dientes pues se dañan, ¿no? Porque la persona pues con tanto vomito los ácidos van destruyendo el esmalte dental de tal manera que a veces pues la persona pues tiene sus dientes amarillentos careados bueno muy dañados incluso llegan a aflojarse por la debilidad extrema que va presentando porque se da el atracón de comida y luego el vómito y luego otra vez de tal manera que no se alcanza a nutrir y pues siempre está con esas ansias con esa desesperación tenemos que atender nuestro sistema nervioso para que no se agite tanto para que ese nerviosismo pues se encuentre ya su equilibrio su paz su relajamiento y bueno pues el tratamiento lleva también algunas plantas que pues que van a permitir que esa sensación de querer comer en demasía pues se aplaque ¿no? se pues se esfume no exista más y entonces busquemos encontrar que la persona tenga ya un equilibrio alimenticio porque es un desorden alimenticio pero básicamente es una enfermedad para nosotros en herbolaria nerviosa ¿no? de agitación de caos de desorden vamos a buscar exactamente que la persona siga desarrollándose siga creciendo y protegerla o resarcir esos daños ¿no? esas úlceras que ya le aparecieron esa anemia esa desnutrición no se trata de que le demos material que sienta que es peligroso para ella porque ven un peligro todo lo que tiene un gramito de grasa no vamos a utilizar nuestras plantas que le van a ayudar a romper esa insatisfacción alimentaria que experimenta cuando come y come sin parar y luego el vómito y luego otra vez bueno vamos a buscar ¿verdad? resarcir los daños que se ocasionan pero también vamos a buscar la paz mental que se necesita ¿no? para no caer en este tipo de excesos bueno vamos a dar los números telefónicos para que ya nos puedan marcar nos puedan llamar y les demos sus fórmulas no se le olvide que si requiera alguna fórmula nos deje su correo a donde enviársela para que le llegue pues bien ¿verdad? ordenada la fórmula esa fórmula del día su fórmula diaria o general la colocamos en nuestra página para que usted de ahí la tome la utilice debidamente o bien pueda reenviarla a una persona que no tenga fórmula y que la necesite para cierto padecimiento ahí tiene su buscador para que usted busque por padecimiento por síntomas y encuentre la fórmula apropiada que usted vaya a requerir y si no aquí estamos a sus órdenes ¿verdad? estamos comunicados ¿verdad? de diferentes formas para que usted tenga acceso a las fórmulas que elaboramos y con mucho gusto se las estamos pues brindando para que usted se beneficie en su salud bueno nuestra dirección es esto es en la web www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz bajo del ángel a través de facebook el ángel de tu salud méxico bien vamos a aprovechar para mencionar nuestros patrocinadores tienda en charco estado de méxico avenida coctemos 36 poniente zona centro entre calle riva palacio y calle palma frente al banco hsbc en charco el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en tezcoco estado de méxico tiene autorizada de nicolás bravo 214 colonia centro entre fray pedro de gante tileandro valle una cuadra de la catedral frente a copel en tezcoco el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en el chagual en el chagual de chagualcó estado de méxico tienda autorizada en avenida adolfo lópez mateos 379 primer piso local 3 colonia evolución a cuadra y media de la clarita de el coyote con dirección al mexibus junto a la bandería acuamática no tenemos el teléfono allá en el chagualcó el teléfono es 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 tiene la villa ciudad de méxico calle garrido número 213 entre calzada de guadalupe calle juan diego a una cuadra de la basílica a una cuadra de la estación del metro del bus a estación garrido y a una cuadra de la estación del metro villa basílica teléfono 55 15 49 00 61 55 15 49 00 61 en xochimilco ciudad de méxico vía morelos número 128 local f barrio de san pedro xochimilco entre cerradas de morelos y calle cautemoc a dos cuadras de la estación del tren ligero estación xochimilco y a dos cuadras también de mercado principal anotamos el teléfono 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 centro de asesoría herbolaria en circunvalación la merced avenida anillo de circunvalación número 1016 interior 2 colonia merced valbuena cerca del metro estación merced el teléfono 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 bien ya dimos los teléfonos de las personas que nos apoyan para que se haga posible este programa entonces vamos ahora a dar la fórmula así que hagamos nuestra fórmula la cual pues ya sabemos para qué es ¿no? vamos a enfocarla para las personas que tienen bulimia ¿no? de orden alimenticio o sea episodios secretos de excesiva ingestión de alimentos seguidos por métodos inapropiados para controlar el peso como el vómito autoinducido abuso de laxantes o diuréticos y la realización de ejercicios demasiado exigentes para el cuerpo comilonas frecuentes con sentimientos de tristeza y de culpa vomitos posteriores a un atracón a veces esconden los alimentos y comen escondidas o en la madrugada salen a saquear el refrigerador bueno vamos a darle solución a sus problemas en este desorden alimenticio anotamos utilizamos lo siguiente Noni Morinda Judia que escribe Jodia con H nopal raíz a jengibre al filerillo té verde nuevamente Noni Morinda Judia nopal raíz a jengibre al filerillo té verde mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento entonces con esto aparte de que vamos a controlar el apetito vamos a buscar ayudar para bajar el peso para ir quemando la grasa para convertirla en energía es una combinación de plantas metabólicas que tienen esta acción que no solamente nos va a frenar ese apetito bueno exagerado sino también nos va a ayudar a bajar esos kilos de más ese sobrepeso que ya no exista más bueno entonces se toma antes de cada alimento ahora voy a hacer la fórmula con suplementos lleva faciolamina rosa mosqueta olivo pasto de trigo nuevamente faciolamina rosa mosqueta olivo pasto de trigo una de cada una de estas cápsulas antes de cada alimento y bien ahora sugerimos las ampolletas ingeribles de alcacil y rosa polar alcacil y rosa polar tomar una en la mañana diariamente estas ampolletas ingeribles ya tenemos el tratamiento completo bien vamos al corte regresamos bien continuamos ahora damos formulación a la gente que no necesitamos elaborar las fórmulas así que atendemos a las llamadas telefónicas buenos días con quien hablo buenos días doctor con rosario buenos días bien rosario tus órdenes en que te ayudo doctor mire hace unos días me fui a hacer un estudio y salí alta de la glucosa tengo entendido que lo normal es 110 y yo tuve 118 y pues eso es y aparte triglicéridos y colesterol alto doctor también entonces si doctor bueno notamos que más pues si ha tenido problemas siempre con el peso siempre he tenido problemas con mi peso si eso es eso es doctor prácticamente lo que tengo que edad tienes 36 años doctor cuánto pesas 92 kilos y cuál es tu estatura 160 bueno pues entonces vamos a buscar exactamente que primero que nada nos siga subiendo la glucosa y luego atender el sobrepeso igual al mismo tiempo si bueno pues entonces vamos a utilizar nuestras formulaciones en el cual incluimos el TTP1 vamos anotando la formulación esa sería la primera planta busquemos las demás vamos a utilizar palos de sopilote tamarindo malabar mollote engordacabra también checait ya tenemos las plantas fuete tepehuán palo de sopilote tamarindo malabar mollote engordacabra bueno así le llaman porque las cabras lo comen en las zonas semidesérticas pero no es porque las engorda bueno checait bien bien en este caso utilizamos esta formulación para pues que no se declare una diabetes propiamente no sino que se vaya evitando a través de controlar el peso bueno fuete tepehuán palo de sopilote tamarindo malabar mollote engordacabra y checaita bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento bien ahora vamos a buscar suplementos utilizamos los siguientes utilizamos judia que escribe con h jodia doble o judia valeriana amarilla aceite de nopal también lo agregamos y utilizamos té rojo fue lo siguiente judia o se escribe jodia con h doble o jodia valeriana amarilla aceite de nopal té rojo las cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días con elena buenos días elena tus órdenes en que te ayudo la fórmula es para mi hermana es que ella tiene ella ella tiene 68 68 años cuánto pesa de una vez 106 kilos 106 kilos si estatura 163 bueno y su estatura 163 163 bien si ya lo noté ajá que más tiene 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 pues le pusieron un marcapaso hace como dos años pero se los tienen que estar cambiando porque su herida no cierra no cierra y hace pus y así ahorita tiene como cuatro meses que se lo cambiaron y pues hace pus ahorita va cerrando pero muy lento pero tiene como cuatro meses ya o sea no quiere cerrar bien no no le cierra las heridas bueno es diabética no lo que tiene es muy mala circulación también no no es diabética si vamos a mejorarla que más si lo que le digo de la de la circulación también está muy mal y gastritis tiene una gastritis muy muy fuerte y hernia y atal la la trataron de de hacer esta cirugía pero pues ya se le estaba quedando ahí y no pues ya no le terminaron la cirugía por eso de la hernia ajá si eso es eso es lo que tiene ella si bueno vamos a hacer un tratamiento pues si entonces vamos a empezar con el con las plantas ¿no? buscamos las apropiadas y arsene vamos a ver utilizamos teamosgo vamos a vamos a ir haciendo la formulación entonces sería teamosgo vamos a utilizar meloncillo garfio del diablo matarique acollo morado bueno necesitamos una más tormentilla quedó muy bien la fórmula bueno entonces sería amusgo meloncillo y luego garfio del diablo luego matarique acollo morado tormentilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor que toma antes de cada alimento bueno ahora suplementos anotamos utilizamos crisantelo hongo linsi semilla de uva posfatidil colina nuevamente crisantelo hongo linsi semilla de uva posfatidil colina fosfatidil colina exacto bueno de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiende a la siguiente persona buenos días con quien hablo con la señora dominga bien dominga tus horas en que te ayudo este mire este le decía a la mala mala a la que me contestó que ya les dije mi malestar es nomás lo único que me quedaba que le dije que siempre me extraño del estómago y este oye tengo muy lleno el diente dominga tienes que repetir menos a mi ah sí tus síntomas está bien ah le digo que te digo que tengo calambres a la planta de los pies hacia las pantorrillas hacia arriba ahí que te pasa muchos calambres en los pies y luego calambres sí y este ese dolor me da hasta las caderas hacia arriba sí y luego qué más me estreño mucho y me y luego este me está cayendo el pelo sí y este cómo se llama pues ese dolor lo delicado está todo el cuerpo nada más que lo que me me impide pues para caminar para bajar para subir me impide mucho las caderas como que se me están entumiendo mis pies sí ajá qué más y este eso es lo que lo que me está molestando a mí pues el estreñido dolores calambres en la planta de los pies este dolor en las pantorrillas hacia las caderas y luego tengo lleno mi aldome ahorita peso peso 70 kilos sí ajá qué edad tienes qué edad tienes qué edad tengo este tengo 69 años bueno qué más 69 no pues eso eso es lo que más 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 me más me molesta por eso me acuerdo y este ya le puedo pasar la fórmula los datos de mi esposo nada más voy a dar tu fórmula entonces anotamos la formulación para ti lleva lo siguiente lleva Zabal Palo Guaco Lengua de Ciervo Grindelia Calahuate Guamis entonces fue lo siguiente Zabal Palo Guaco Lengua de Ciervo Grindelia Calahuate Guamis mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo antes de cada alimento ahora suplementos o cápsulas anotamos es sangregado EPA con vitamina E Tragacanto Pitanga con crisantelo nuevamente sangregado EPA con vitamina E Tragacanto Pitanga con crisantelo una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias a Jazmín Rodríguez Jazmín gracias un gusto Rodrigo bien nos despedimos con una frase de de Rojas y Bellatantro dijo así a quien dices tus secretos das tu libertad hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación de Raiz y no